Que en la propuesta que mañana va a pleno de aprobación inicial del plan general, se ha retrocedido, se ha metido en marcha atrás con el hondón. El hondón era suelo urbanizable y estaba sectorizado y se ha dessectorizado. Hemos vuelto atrás a la espera de saber si los terrenos contaminados están en un sitio o la solución técnica que se adopta es una u otra. Era un tanto ilógico que se decidiera poner casas o edificios o zonas verdes o equipamientos o viales en unas zonas que no sabemos cómo van a quedar. Y el ayuntamiento, consciente de eso, más que el ayuntamiento, los técnicos de urbanismo, que son los expertos en la materia, han decidido. Lo vamos a esperar. Cuando sepamos cómo queda esto, se hará de una forma o de otra, siempre pensando en la salud de los vecinos. Desde el Gobierno regional, como digo, hemos intentado por todos los medios que la empresa cumpla con su obligación. De limpiar y recuperar el suelo contaminado. Hasta establecimos al inicio de esta legislatura una vía de diálogo con la empresa para buscar alternativas e incluso soluciones conjuntas para recuperar estos suelos. A todo ello se han negado. Ni la comunidad ni el ayuntamiento vamos a permitir que Cartagena cargue para siempre con un suelo contaminado. Y vamos a aplicar ese principio, insisto, de que quien contamina paga. Ofrecemos soluciones, afrontando subsidiariamente la descontaminación, para devolverle ese espacio limpio a la ciudad.